Madre, hey, that's me, my ex, for you. Graba en la pantalla. Oh, yeah. Quiero que tú seas mi nena, nena, nena. Yeah, yeah, yeah. Quiero que tú seas mi nena, nena, nena. Oh, oh, oh. Quiero que tú seas mi nena, nena. Yeah, yeah, yeah. Quiero que tú seas mi nena, nena, nena. Oh, oh, oh. Sé que a ti te digo pa' mí, a mí también pa' ti. Sé que no te olvides de cómo te di. Yo fumando, tú enrolando. Y a mí pregunta si tengo otro culo. Te digo que como el de ella, ninguno. El nombre de ella sabe que yo fumo. Y cuando nos trancamos, echamos más de uno. Lo echo de todo por estar contigo. No quiero amar nadie, quiero dar un tema. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bye!